Anticiparnos para que no tengamos problemas posteriores. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando alquilo por temporada y por internet? En principio hay que distinguir cuándo estoy en una página que se dedica a eso, como puede ser Booking o Mercado Libre, y cuándo tengo un intermediario que solamente hace de intermediario, como OLX, que es un clasificado. Entonces la empresa no se va a ser responsable si yo tengo algún inconveniente con la persona que contraté. Entonces esa es una diferencia importante. Como siempre recalco, todo lo que sea contratación por Face no tenemos a quién reclamar, no sabemos si es cierto el nombre, si es cierto el domicilio. Así que si quiero contratar por Face lo que tendría que hacer es contactarme, hacer el contacto personal. Y ahí, en base al contacto personal, cuando yo puedo individualizar a la persona, ahí sí seguir adelante con el proceso. Pero hacer todo un procedimiento a través de Face no es aconsejable. Muchas veces nos ha pasado que se acercan a la oficina y nos traen la página de Face, pero la página de Face sabemos que la puede hacer cualquiera y el nombre puede ser falso. Entonces no tenemos cómo identificar a la persona. Entonces si quiero hacerlo a través de ese medio, solamente contactarme una vez que tengo el teléfono, me contacto personalmente, si puedo hacerlo en la ciudad mejor. Porque a veces cuando uno contacta a través de Face en otra ciudad ya es más complicado también. Por eso es importante tomarse algunos recaudos. Porque a veces, ya te digo, la gente no se toma los recaudos necesarios, entonces, bueno, por eso está bueno anticiparlo, tengan en cuenta este tipo de cosas. Porque después uno programa las vacaciones para pasarla bien y se encuentra con que llega al lugar y no hay nada. Cuando uno hace la contratación a través de una página, pongamos Booking, hago todo el proceso a través, no me salgo del proceso. Porque después también, si yo salí del proceso y me contacté personalmente con esa persona, en forma particular, también la página no se va a hacer responsable. Entonces tengamos en cuenta eso. Si yo hago una contratación a través de una página, todo el proceso lo sigo a través de esa página. Lo que puede suceder es que la persona se contacte a través de un WhatsApp conmigo para decir, bueno, qué horario tengo. Pero a mí, justo me pasó la semana pasada en Booking, contraté y dice, sin cargo, hasta el 24 de febrero, hasta el 24 de diciembre. La persona se contactó a través de WhatsApp conmigo y me dijo, bueno, son mil pesos que tenés que depositar. No está dentro de las condiciones. Entonces, bueno, ahí ya es medio raro. Si yo accedo a eso, yo después no podría reclamar en Booking porque yo me estoy manejando directamente con el titular. Por afuera de lo que significa la operación a través de un sistema. Uno puede hacerlo. Yo, bueno, casi accedo a eso, pero después me llegó otro WhatsApp. No, ya está alquilada. Hubo un error. Y en Booking me sigue figurando mi número de reserva. Entonces, yo no me salgo del proceso porque si yo quiero reclamar a la página, tengo que seguir todo el proceso dentro de la página. Porque ya te digo, si después me contacto en forma particular con esa persona, la página no se va a hacer responsable. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Las cuestiones de las redes sociales son las que quizás más complican las cosas, por así decirlo. A veces las simplifican mucho, pero en este sentido, la informalidad que tiene... Si uno se toma los recaudos necesarios... Las señales comienzan a aparecer cuando no hay mucha seriedad en el manejo y en el trato. Pero bueno, chequear el teléfono, llamarlo, a ver si alguien me contesta. Porque a veces tenemos un teléfono, nos manejamos todo por internet y cuando voy a usar el teléfono, esa persona no me contesta. Entonces, si me da un teléfono, bueno, chequear, contactarme personalmente. Sí, porque quizás hacemos un depósito de una ceña por la mitad de los días y ya lo perdemos. Claro, exactamente. Eso también es un riesgo que uno usa el sistema, pero bueno, tomemos ciertos recaudos, por ejemplo, verificar si el lugar existe a través de internet. Hay ciertas maneras de realizar lo que uno pueda tener. Siempre un imprevisto puede pasar y hasta en las páginas más seguras. Pero bueno, tratemos de cerrar para que sean lo menos posible los contratiempos que uno pueda tener. Hacé valer tus derechos como consumidor. Al comprar un producto, debes tener opciones para poder elegir el más conveniente y estar informado, detallada y verazmente de las características del mismo, como también de las opciones de compra. La oferta debe coincidir con lo publicitado. Tenés que exigir productos seguros y que no sean nocivos. También que te resuelvan cualquier dificultad o falla, haciendo valer las garantías respectivas, sin costo alguno. Te deben atender con respeto y dignidad, sin hacer diferenciación alguna por ningún motivo. Es importante que conozcas tus derechos para poder exigirlos. OMIC. Trabajamos de tu lado. Honorable Consejo Deliberante. OMIC. Trabajamos de tu lado.